Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Te has jugado, me aburro de la alarma Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes De un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Leyendo diarios en un baño turco, empañando raivans, mascando un hueso Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos Ovejero que descansa en un manto negro Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Música Hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte sin alarma, me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tibu de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de tu maje blanco, y mudo con tu voz de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte sin alarma, me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tibu de tu calle. La banda de mi calle, la tibu de mi calle. La banda de mi calle, la tibu de mi calle, la tibu de mi calle. La banda de mi calle, la tibu de mi calle, la tibu de mi calle.